El bar así, que te doy la rodilla. Si te adelantaba tu rodilla. Derwin Núñez, Joe no sé qué. Miquel Jutuno. Miquel que jugó ahí. Mario, pasa al mic. Neymar, salió. ¡Salió Neymar! ¡Salió Neymar! Salió, salió loco. Tomás, todas las tuyas. Después las pegamos, pongámoslas acá. Las repetidas. Ah, no, las repetidas. Ah, sí, estas son repetidas. Las pongámoslas. Dejá la hoja. Mirá, mirá, yo te... Ah, pará. Un saludo para Neymar. Che. Un saludito para Neymar, eh. Te damos un saludito. ¿Sabés que Neymar se... ¿Qué? Dos Neymar. Amigo, en este slot hay muchos Neymar me parece. Dos Neymar. Eh, ¿por Neymar qué nos da? Saludito doble. ¡Saludito Neymar! Saludito doble. Eh, eh, ¿saben que Neymar se... Se la trató hecho un show a la Clary? Sí, sabíamos. ¿Rompo una entonces? ¿Really? Sí, sí, really. Corte por Instagram. Certe, él ya mostró los mensajes en stream todo. En Instagram. Sí, le mandó mensajes todo a Neymar. No le importó nada, amigo. Tremendo. Guido Rodríguez. Así, bueno. Saludito para Neymar. Eso es la cola, Neymar. Los argentinos los ponemos de Omar. No, es el peor tórico que había en la historia de los pobres. Ah. Ya, ya. El Anthony. Eh... NGUNGU. 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 NGUNGU no va al mundial, ¿no? NGUNGU. Neymar es rey leche. Jajajaja. Arraguen Milik. Y tiene pinta, ¿no? Como que le da todas las watches. Sí, pero no. El jugador de fútbol es así. Sabe que es jugador de fútbol y tirotea cualquier minita. Bueno, pero eh, Neymar. Bruno, arma alta historia. No, no. Pero si de verdad se teclean y mostró los mensajes en su stream todo. Le tiró unos aplausos. ¿Para qué? ¿Eso te pone un poco celoso, Diego? ¿Qué cosa? ¿Que la hayas a la luz de mi pobra? No, cero. Me pegue. A la luz de mi pobra, eh. Me pegue. Te pegaste. ¡Uff! Un cutie. Concha, la gorra. Cutie. No me voy a estar celoso, ¿no? No, pero si yo nunca estuve con la luz de mi pobra. Ah. Eh... Vas a... Maybe... Eric... Cuando yo me pregunto, ¿cómo Neymar llega a esos Instagram? Antiguo, ¿cómo? Bueno, aclare... Tiktok. Aclare bastante de ojo. Bueno, aclare, revelá el Tiktok y todo eso. Eh... No se le da a Diego. A ver. ¿Qué venimos acá? Eh, venía un poquito abajo. Ahí está. Y el manager, capaz. ¿Qué hacía el manager? El manager le pasaba guacha, re leche, el manager. Ay, venía un góri. ому.. Gracias.